Hola amigas y amigos, bienvenidos a un video más. En esta oportunidad vamos a hacer un unboxing. El modelo de la computadora es una computadora de escritorio. Es la HP Pro One, la 245G10. Y hoy vamos a hacer un unboxing. Como ustedes saben, todos los modelos que tenemos son totalmente nuevos. Cajas selladas, nosotros hacemos los videos sin cortes y sin pausas para ver que es lo que viene dentro de cada caja desde la fábrica. Y hoy haremos el unboxing de este modelo de computadora portátil. Pero antes te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nos encuentres en YouTube como iPlays Bolivia. Subimos videos cada semana. También te invito a que te suscribas a nuestras redes sociales como el Instagram. Y nuestra fanpage en Facebook nos encuentras como iPlays Bolivia. Es un catálogo de computadoras portátiles que tenemos ahí. Tanto de computadoras de escritorio, las Only One, como las que vamos a hacer en esta oportunidad. En las marcas HP, Asus, Dell, Acer, Lenovo. Tenemos también computadoras laptop en gama básica, gama media, las X360 como esta. Con procesadores AMD y también con procesadores Intel. Bueno amigas y amigas, les voy a hacer la presentación de este equipo. Es la HP Pro One 245 G10. Este modelo es una computadora de alto rendimiento con un procesador AMD Ryzen 5 Series 7000. El modelo es la 7520U. Es decir que tiene una frecuencia base de 2.8. Y con turbo te levanta hasta 4.3 GHz. Es decir que en cuanto a rendimiento, es el equivalente a una Core i7 de 13ª generación. Viene con 6 MB en memoria caché. Y también el procesador es bastante veloz. Tiene una pantalla LED Full HD de 24 pulgadas. 8 GB de memoria RAM de DR5. Y una unidad de estado sólido de 256 GB. Algo muy importante es que tiene una tarjeta de video, la AMD Radeon Graphics, la 610M. Que es de DR5 de 2 GB. Y en video compartido te levanta hasta 5 GB en video. Es decir, te corren juegos, programas, programas pensados de arquitectura, diseño gráfico y todo eso. Bueno, vamos a proceder a hacer el unboxing. Como ustedes ven, es totalmente sellado. Y vamos a bajarlo a la cajita que hizo para sacar el modelo. Y vamos a ver que es lo que viene dentro de la caja. Ahí está, vamos a proceder a abrirlo. Este es un equipo muy bueno. De 24 pulgadas. Que viene con cámara web incorporada, con conocimientos russo, conexión Wi-Fi a internet. Lo tuagro, vamos a ver un poquito mejor. Esto es lo que viene aquí. A ver, nos indica como abrir la caja por primera vez. Nos dice que hay que voltear un poquito la caja. Nos quedan 180 grados. Vamos a voltear la caja un poquito así. Ahí está. Y vamos a sacar como indica las especificaciones. Ahí está. Viene un tipo de caja así. Ahí está. Y vamos a romper de este lado, ¿no? Muy buena la presentación de la mano de KHP. Como ustedes saben, ya desde el año 2022, tienen unos empaques así de cartón. Cartón prensado, que son empaques mucho más... Ahí está. Esto debe ser la base. Aquí podemos ver. Vamos a poner solo el escritorio. Vamos a ver qué más viene dentro de la caja. Ahí está. Aquí podemos ver que viene la parte de... con todo. Ahí está. Para armarla con todo. Y vamos viendo que todo va tomando forma, ¿no? Ahora vamos a buscar por dónde viene el mouse, el teclado. Ahí está, en la parte de abajo. Ahí viene el teclado. Aquí debe venir el mouse. Vamos a ponerlo aquí encima. Por un momento. Y vamos a abrir las cajas. Aquí podemos ver la caja. Un momentito. Aquí podemos ver qué es lo que viene dentro de la caja. Aquí está. Aquí nos dice que viene el cable de corriente, el cable, el adaptador, la licencia y un teclado y un mouse, según dice. Aquí debe estar el mouse. Vamos a proceder a abrir primero esta cajita, por favor. Aquí está. Aquí podemos ver que viene la póliza de garantía. Y los manuales de instrucciones que deben venir dentro de esta bolsita de papel. Cómo viene igual que vienen las laptops. Y cómo iniciar el equipo por primera vez. Vemos que aquí viene el cable de tres puntas. Ahí está. Como ustedes pueden ver, es un cable de tres puntas. Aquí también viene el recargador. Vamos a sacarlo, por favor. Aquí en el cargador vemos que tiene un código QR. Ahí está. Y vemos que es un cargador de 90 watts. De 19.5 voltios y 4.2 amperios. Con la punta delgada en color azul. Ahí está. También podemos sacar estas cositas. Aquí podemos ver que viene. Este es un anillito que seguramente es para conectar los cables que vienen por aquí. Y vamos a abrir esto para ver de qué color es el mouse con lo que viene. Como ustedes ven, la presentación es súper impecable de este equipo. La presentación viene de una bolsita de paño de color blanco. Aquí vemos el diseño de la marca HP. Ahí está. Ahí está. El mouse. El mouse. Ahí está. Que viene con nuestro rojo. Y esto se conecta al puerto USB. Vamos a proceder a ver la parte del teclado. Este teclado que viene aquí. La presentación ahí viene en una bolsita de seda Muy bonita Como ustedes pueden ver el teclado es en español Lleva la letra Ñ Y la parte del teclado aquí viene también un sello de HP Y viene con teclado multimedia Con todas estas cosas para poner en descanso la computadora Aumentar el brillo de la pantalla Bajar y aumentar el brillo del sonido Para imprimir hay un botón para imprimir aquí Muy interesante También nos dice para la pantalla Para sacar el screenshot Aumentar la imagen Aquí podemos ver el teclado multimedia Aquí dos foquitos que se encienden cuando están en la mayúscula El teclado numérico Ahí está La parte de atrás de aquí Aquí podemos ver algunos detalles Un código QR Y aquí los detalles del modelo de la computadora De la computadora de escritorio Como ustedes ya ven ya va tomando forma La computadora Y vamos a ver que más viene dentro de la caja Ahí vemos la forma de Del equipo como viene Muy bien cuidada la pantalla Como para que no se lastime Y viene con una bolsita de seda ¿No? Como sucedía Un pañito De seda Como que se pueda abrir el tipo Vamos a ver primero Sacar eso Y vamos a ver los puertos Con los que viene aquí Aquí está Aquí podemos ver los puertos Con los que viene en la parte de atrás Vamos a ver un poquito más de cerca Aquí tiene un puerto USB tipo A Perdón tipo C El Super Speed El de 3.2 tipo C Que tiene una tasa de transferencia De hasta 10 GB por segundo También podemos ver que viene el HDMI El puerto RJ45 para un cable de red Aquí viene la alimentación Para poner el recargador Aquí vienen sus tornillos Para ajustar bien el equipo Y tiene cuatro puertos USB Dos puertos USB son los normales Para poner mouse Y para poner el teclado Y dos son Super Speed Pues SS Que podemos ver aquí Más detalladamente Los dos puertos SS Son de transmisión mucho más rápida Los 3.2 tipo A Que sirven para Como les decía Para poner un pendrive O cualquier dispositivo Y te pasa hasta 10 GB por segundo Y aquí vemos que viene el jack Para el audífono y el micrófono Para hacer las videollamadas En esta parte de aquí arriba Se levanta esta pestaña Y sale la cámara web Incorporada Vamos a proceder a sacarlo Y vamos a armarlo Para poder verlo Como queda armadito el equipo Ahí está Ahí podemos ver Que llega el equipo De una forma muy bonita Ya va tomando forma Como una computadora de escritorio Super buena Una vez más Les voy a decir Las características De este equipo Este modelo Viene con un procesador La serie 7000 En cuanto a rendimiento Este equipo Vendría ser el equivalente A una Core i7 De treceava generación Viene con 8 GB de memoria RAM de DVD 5 Pantala de 24 pulgadas Borde infinito Como ustedes pueden ver Los bordes son súper súper delgados A este lado vamos a mostrar Los bordes súper delgados La cámara web incorporada Con reconocimiento del rostro Que viene aquí Y que viene con los En esta parte Podemos ver que viene Los Micrófonos Que son Con inteligencia artificial Es decir Que te van a Que te van a dar Una cancelación de ruido Cuando tú haces una videollamada O estás trabajando También aquí podemos ver Que vienen los bordes Súper infinitos En la parte Tanto en la parte de arriba Como en los costados Un borde Un micro borde En la pantalla Y la parte de abajo Aquí podemos ver Que es un borde Un poco más alto Aquí es donde vienen Los parlantes De la computadora En la parte de abajo No sé si lo podrían ver Un poquito más A ver Ahí están los parlantes En la parte de abajo Ahí están Por ahí es donde sabe La música Tiene muy buen sonido Este equipo Y viene con 256 GB En unidad De estado sólido Este equipo Está súper económico Te lo recomiendo Es como para hogar O oficina Está a un precio Súper increíble Estamos en una oferta Nos ha llegado Este modelo Y lo estamos repartiendo La Paz Santa Cruz Trinidad Y también Para nuestros clientes De Ouro Un saludo para ellos Y una vez más Decirte que si Te gustó este video Lo compartes Con tus amigos Y también Tenemos un Tenemos la opción De pagar Los equipos Con QR Transferencia bancaria Con bitcoins O USDT Hacemos envíos A todo el país Y la entrega A domicilio Sin costo En la ciudad De Cochabamba Una vez más Invitarte A que te suscribas A nuestro canal De YouTube Nos encuentras En YouTube Como iPlays Bolivia Y nuestra fanpage Nos encuentras Como iPlays Bolivia Tenemos ya Más de 15 mil Suscriptores De nuestra página Donde Cuando tu le das Like a nuestra página Te llegan notificaciones Cuando subimos Nuevos videos O también Tenemos ofertas Por el Día de la Madre O en este caso Por el 21 de septiembre Esta computadora Está en oferta Espero que te haya gustado Este video Y Te esperamos Muy pronto En la avenida Oquén Esquina Bolívar En el edificio La Joya En el primer piso Oficina M7 Gracias Y hasta una próxima oportunidad